¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? ¡Atención al mega vídeo de hoy! Porque de verdad, os veo con ganas de DLC de Assassin's Creed 3, ¿eh? Yo veo que me seguís diciendo, Rafiki, Assassin's Creed Clásicos, o el Assassin's Creed 3, que sí, que Origins nos gusta mucho, pero queremos un poquito Assassin's Creed Clásicos. Así que continuamos con esta rachita de Assassin's Creed Clásicos, que atención, hoy continuamos con el DLC de la tiranía del Rey Washington, que de verdad es brutal. Así que dicho de todo esto chicos, ya sabéis, poneros bien cómodos, dejad un mega like en este vídeo si os gusta, y por supuesto, suscríbete al canal si todavía no estás. Ahora sí que sí, comencemos. ¡Let's go! Vale chicos, pues ya estamos aquí de vuelta con Assassin's Creed 3, el DLC, y de verdad, es que el último episodio quedó súper chulo, así que vamos a ir directamente a esta visión. Uff, viaje al mundo celestial, es que, madre mía, tío, ha muerto. Es que, ya os digo, chicos, el último episodio quedó... Quería redimirse por todo lo que ha hecho. Me ha salvado la vida y estuvo a punto de matar a Washington. Va a hacer falta más que un Tomahawk. Se necesitará un gran poder. ¡Oh! ¡Otro nuevo! Tenemos esto. No sirve. No seas idiota. Esa baratija solo abre puertas. Joder, ha muerto su amigo y no le importa mucho, tío. Los espíritus saben cosas que ignoramos. Si viajo con ellos, quizá me las enseñen. Madre mía, parece eso la vasija de los superpoderes, ¿eh? Alucinante. Parece que te tomas un poder nuevo. Pues falta, entonces, el del oso, ¿no? Puede ser. Vamos, porque yo vi el tráiler y me sonaba ver un oso. El del águila era el que no me esperaba. Yo pensaba que en el episodio anterior iba a ser el del oso, pero no. Fue el águila y me flipo mucho. Entonces yo creo que este tiene que ser ya oso o algo así. Madre mía, esto me recuerda un montón a la primera civilización, ¿eh? Vale. Vamos. Pero es que la madre no quería que fuéramos, ¿eh? A esta zona, ¿no? Por el riesgo a correr, digo yo. No, no, no. No nos hemos perdido, venga. Sigue. Vamos. Vale, chicos. Ya nos hemos quedado por el mismo punto que antes. Venga. Eso es. Madre mía. Hay que ir súper rápido, ¿eh? Si no lo pillas, fuera. Míralo. Míralo. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Menos mal, porque de verdad digo que está pasando aquí. Vale, que hay un bajón de FPS, pero es aposta. No es que lo haya puesto yo, ¿vale? Está puesto a 23 ahora mismo exacto. Si no es porque yo quiera, sino porque está puesto solo. No es porque esta cinemática no me carga 60. No, no. De hecho, es que... ¿Qué, qué, 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 qué? Me va a 23 FPS. No es por PC, chicos. Os lo digo muy en serio. Que esto es por un fallo de optimización del juego. Debería ir a 60 y me va a 23 justos. Es que no da ni uno. Vale, chicos. No entiendo cómo es posible que... Que esto está así bugueado. Tigo, está súper mal, ¿eh? Ya lo dije en el anterior vídeo. Y es que está muy mal optimizado este juego en... En PC. Ya os digo que esto me debería ir incluso a 4K y el 4K me va mal en este juego. En cambio, pongo Rogue en 4K, que es más potente y me va mejor. Es lo alucinante de Asingri 3 y su optimización. Pero bueno. Ya os digo, es súper raro, tío. Que vaya esto a 23 FPS cuando debería ir a 60 como siempre va. Pero bueno. En fin. Vamos a quitarle las lanzas y listo. Vamos. No tocarle el suelo el objetivo, ¿eh? Vale. Vamos aquí ahora. Vale. Vale. Pues vamos a ver. Tendríamos que ir aquí. Luego aquí. Y vale. Aquí ya podemos saltar. Eso es. Vale. Bien. Quitamos la lanza. Vamos. Fuera, 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 fuera. Creo que se estaba moviendo la plataforma, ¿eh? Ojo y cuidado que... Ahí vamos justos. Vale. ¿Cómo me voy por esa zona? No. Vale. Vamos por aquí ahora. Súper importante ir rápido en esto porque pienso que luego se caen o algo. Que antes me la estaba liando cuando estaba en la sección anterior y me la estaba liando. Y yo... Y todo el rato se caía. Y yo... Madre mía. Madre mía que he conseguido el bien propio, hombre. Vale. Eso es. Vamos aquí. Oye. De verdad. Es rarísimo esto cuando va a estos FPS, ¿eh? Te lo digo muy en serio. ¿Qué? Madre mía. Es rarísimo. Venga. Vamos. Quitamos. Quitamos, 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 quitamos. Vale. Objetivo 100%. No toques el suelo. Y salvamos al oso. Por cierto, mega uso, ¿eh? Que no lo he dicho, pero un poquito grande. ¿Veis? Y ya va a 60. Es lo raro, chicos. Es que es súper raro. Ya os digo que no tiene sentido. Y tengo una 1.080, vamos. Que no es por cosas que me vaya mal. Es simplemente mal utilizado. Guau, 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 guau. Buena. El oso la hay... Vale. Ya tenemos el poder del oso, ¿eh? No puedes enfrentarte a mí. Yo soy la libertad. Vale, vamos a ver cómo va esto. Esta vez me aseguraré de que mueres de verdad. Madre. ¿Cuántos son? Madre mía. Oye, 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 oye. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué llevada de poder? Mira, Luz, que da igual. Que te pueden venir 50, que mueren todos, ¿eh? Madre, Luz. Si saltamos, más bestia lo hace. Vamos. Eso es. Madre mía, tío. Madre mía. Qué pasada de poder, ¿eh? Vale, creo que sí. Tenemos que ir hacia adelante. Ahí. Vale, bien. Bueno, chicos, pues lo tenemos. Vamos a ir a otra misión porque, la verdad, ya con el poder del oso me han entrado ganas de seguir continuando usándolo, ¿no? Porque, joder, me voy a poder. Uf, qué bestia, tío. Vale, veamos. Tenías fiebre. ¿Qué les ha pasado a tus ojos? Vale, tú, míralos. Tanto azules. Debemos separarnos para buscar a Jefferson y la rebelión. Muy bien. Algo me parece a mí que va a pasar, tío. Porque es muy raro que con todo el poder y todo, fijaros cómo le está cambiando ya el cuerpo a Connor. Yo creo que la madre decía eso porque algo puede pasar, ¿eh? Algo chungo le puede pasar a Connor si utiliza los poderes. No sé, vamos, estoy hablando por hablar porque, como te digo, todavía no lo sé. Pero algo me resulta, creo que va a ser algo así. Vale. Esto vamos a ponernos así y, vale. Es decir, simplemente con esto ya, este sería el del oso. Vale. Perfecto, chicos, vamos a ir al objetivo. Madre mía, la pirámide. Mira, 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 mira. Espérate, iba a hacer un corte, pero no, no, no. Ni qué corte ni qué narices. Fíjate, la pirámide. Madre mía. Podemos subir. A lo que has sufrido, Origins. Episodio 3, la redención. La división del mar azul. Vamos a ver qué tal está esta misión. Gracias que estás aquí. Los rebeldes miraron una oportunidad cuando llevamos a un sitio en el muelle. Están atacando la pirámide. Tienen la huida cortada. Les van a hacer trizas. Debo bajar hasta allí. Sí, vale. A utilizar el poder del oso. Vamos a ver, chicos, vamos a ver el auténtico potencial aquí. Porque ahora ya hemos visto que contra 50 guardias lo tenemos hecho. Lo que pasa es que quiero ver cómo va aquí en esta zona. Vale. Vamos a... No vamos a entrometernos, ¿eh? No vamos a entrometernos porque si nos entrometíamos... ... me salían los dos objetivos que podíamos matar. Entonces vamos a dejarlo así. Que vayan luchando ellos y que nos vayan diciendo el objetivo que tenemos que hacer. De momento. Cuidado. Vale. Mata... La fuerza del oso. Ya ves. Ya ves. ¡Madre! ¿Qué dices, tío? Que se hacen así los asesinatos. ¡Guau! Oye, tío, guapísimo, ¿eh? ¡Cómo mola! ¿Puedes volver a repetirte la hazaña? ¡Washington nos tiene rodeados! ¡Evitaré que vengan refuerzos! ¡Vamos, volve luchando hasta la puerta! ¡Madre, tú! Se me motiva esto ya, ¿eh? ¡Venga, va! Creo que le falta a este DLC es una música ambiente buena cuando pasan estas escenas, chicos. Porque no sé por qué no... En otros crisis cae, en cambio, aquí... Nada, tío. Vale, bien. Falta 50 casacas azules. ¿Me acabo de cargar a 10 de estos? ¡Hombre! ¡Hombre! Lo que decía, chicos, que hace falta música ambiente, tío. Porque si no... No sé. Como queda mucho más line, ¿no? Hubiera molado un poquito más de mucho ambiente. Fíjate que destrozo, tío. Fíjate que destrozo, macho. Esto no es ni medio normal, ¿eh? Vale, vamos a meternos por esta zona. Corre, 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 corre. Lo que pasa es que recuperamos salud muy poco, ¿veis? Lentísimo recuperamos salud. Vale, chicos, si nos escondemos, recuperamos salud. Pero que no nos escondemos en un fardo de heno. ¡Qué mal, tío! Porque si no va súper lento. Venga, va, vamos, vamos. Venga, vamos a ir a por esto porque quede, ¿verdad? Si no va súper lento, tío. Él dice... Es comúnmente para recuperar salud, pero en un fardo de heno. Y claro, dices... ¡Madre mía, tú! Vale, bien. Ahí. Eso es. Vale, fuera. Cuidado. ¡No! ¿Qué haces? ¿Por qué te bajas abajo? ¡No te me bajes abajo, Connor! Ya estamos muertos, ¿eh? Ya estamos muertos, pero de una forma bestia, además. Vale, vamos para allá. ¡Uf, qué mal, tío! No me ha gustado nada que recuperar la salud del lector. Tenemos que cargarnos a 50 todavía, ¿eh? Y lo que pasa es que... Claro, no nos está marcando aquí. ¿Vale? Ahí. Eso es. Vale, buena. Vamos. ¡Oh! ¡Buenísima! Vale, 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 vale. Ya lo voy pillando, chicos. Ya lo voy pillando, pero necesitamos más vida porque, ya os digo, si no, estamos muy mal. Vale, tenemos que matar nuestras 50 casacas azules, así que vamos a ir luchando así un poco. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ahora, aquí esto. Eso es, ¿vale? Y faltaría una puerta. Lo que pasa es que creo que ya no vamos a conseguir el objetivo opcional, que son las 50 kills. Porque si no vienen... ¿Eh? Ya. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Cuándo he destruido la otra? ¿Qué es ese temblor? Su Alteza, parte del pueblo, ataca la pirámide. El pueblo. Atacando. Yo soy el pueblo. Sí, mi señor. ¡Yo soy el pueblo! Me he entregado a la causa de la libertad. ¡Es que no lo ven! He sacrificado toda mi vida por ellos. Derroté a los ingleses. ¡Los liberé! ¡Yo! ¡Yo! Siguen rebelándose. ¡Esto es una locura! Usted es nuestro guía, Su Alteza. Uf, lo que se está liando, ¿eh? Creo que hemos completado la misión. Deberíamos haber matado más guardias al principio. ¡No! ¡No ha hecho falta! ¡No ha hecho falta! ¡Tanquilo que seguimos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué destrozo! ¡Qué destrozo! ¡Fíjate! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Uf! ¡Justísimo! Y digo, ya estoy muerto. Digo, ya estaba pensando en que había muerto. Y digo, ya lo he liado. ¿Vale? ¡Venga! Vamos a matar a este rápido. Eso es. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Venga ya, tío! ¿En serio? ¡Venga, va! ¡Vamos a esta hora! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Buena! ¡Vamos a esta hora! ¡Vamos a esta hora! ¡Venga, va! ¡Madre mía! ¡Qué destrozo! Si no consigues aquí el objetivo de las 50 kills, no sé cómo no es posible conseguirlo. Es que es alucinante la que estamos guiando. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahora sí! ¡Joder! Ya decía yo, tío. Esto no dejan de salir, tío. ¡Es rarísimo! Y claro, era porque teníamos que romper esto. Y ya decía yo, joder. Lo que pasa es que creo que antes no me lo marcaba. Tenía cuidado. Vamos a ver. ¡Vamos! Pillas ahí un poco. Vamos a utilizar también las armas normales. Porque aquí... Bueno, venga, va. Que yo sé. Que yo sé que queréis... ¡Madre mía! ¡Hasta un destrozo, tío! ¡Es que hace un destrozo esto! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Buenísima! ¡Vale! ¡Vamos a este! ¡Eso es! ¡Guau! ¡Buena! ¡Vale! ¡Vámonos de aquí! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Uy, tío! ¡Madre tú! ¡Cómo mola! Está reventado acá. Lo que pasa es que ha generado muy lento la salud, ¿eh? No me gusta nada eso. ¡Has salvado a mis hombres! ¡Debemos dispersarnos y desaparecer en la ciudad! ¿Quién eres? ¡Ratona Ketum! ¡Un placer, amigo! ¡Nos veremos luego y haremos nuevos planes! ¡Uf! ¡Hasta intenso, tío! ¡Hasta muy intenso, eh! ¡El poder del oso es una masacre, tío! ¡Con eso te pones y haces una masacre de las buenas, eh! ¡Fíjate ya! Todavía sí han ido, madre mía. Escapa de la zona, obvio. Le podemos echar un cable, ¿no? Venga, va. Venga, yo sé qué queréis. ¡Ah! ¡Qué destrozo, tío! ¡Qué destrozo! ¡Madre mía! ¡Para unos... Con el águila! ¡Eso es! ¡Madre mía! ¡Ya está! Es que el poder del águila... Yo creo que el poder del águila... ¿Qué hace que hace bajando? ¿Que hay que subir? Estoy con el joystick hacia arriba, tío. ¿Qué haces, cono? Lo que decía, chicos. Pues el poder del águila, para mí, yo creo que es el mejor de todos. Es una pasada, compa. Dime la oficina al 100%. Oye, tío. ¿Qué me está disparando ahora? ¿Qué me está disparando? Venga, va. Mi sintetización completa lo tenemos todo al 100%. Vale, pues vamos a dejarle aquí el vídeo. Porque, de verdad, esto se pone así tenso en un momento. Y, uff, joder. Fíjate, fíjate ahí, colap. ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo! ¡Me está encantando! Lo dije en su momento. Lo dije en el anterior vídeo. Y lo vuelvo a decir. Este DLC está a la altura de los mejores DLC de la saga. De Assassin's Creed. De hecho, creo que el único que le supera es el DLC de Assassin's Creed Origins Hidden Ones. Y hasta aquí lo que viene a hacer este nuevo vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. De verdad, me encanta este DLC. Lo vuelvo a decir, chicos. Uno de los mejores DLC de la saga de Assassin's Creed. Es brutal. Así que, ya sabéis, chicos. Si os ha gustado, no olvides dejar vuestro mega like. Y, por supuesto, ya sabéis. Si me ha ido a like al canal y no estoy suscrito por alguna razón, os invito plenamente a que os suscribáis. Ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.